Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Asha Kramer. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Asha Kramer nació el 2 de mayo de 1989 en Hawái, Estados Unidos, en la ciudad de Hilo. Era hija de Russell y Jeannie Kramer. En 1991, siendo apenas una niña, su familia se trasladó a Redcliffe, Australia, donde Asha pasó la mayor parte de su vida junto a su hermana Jansi. Durante su infancia, Asha fue una chica muy activa. Le gustaban mucho los deportes, como el atletismo y el fútbol. Participó en varias competencias juveniles e infantiles durante esta etapa. También era descrita como una estudiante muy inteligente y querida. Su madre, Jeannie, decidió entonces aceptar un trabajo como enfermera en una zona rural del país, cerca de la comunidad indígena llamada Pipalajara. Asha y su hermana asistieron a Ross Park Primary, una escuela cercana a Alice Spring, una ciudad que la propia madre de las chicas describió como una ciudad chica e insegura en donde había una diversidad de culturas, existiendo incluso cierta disparidad entre los grupos. Jeannie agregó que su hija mayor estaba asustada de tener que vivir cerca de Alice Spring. Al llegar a la adolescencia, comenzó a asistir a la escuela secundaria St. Philips, de donde se graduó sin mayores problemas. Nuevamente, Alice destacó como una gran alumna. Era muy querida por todos sus compañeros y también participaba en varias actividades extraescolares, sobre todo las que tenían que ver con deportes. Un miedo que surgió cuando era una adolescente fue cuando Asha tenía entre 12 y 13 años. Volvía sola a su casa todos los días de la escuela. Uno de esos días, Asha perdió el bus o colectivo que debía tomar para volver a casa y decidió irse caminando. En el trayecto hasta su casa, un oficial de policía la detuvo para preguntarle sobre una violenta violación que había pasado en la zona. Este episodio asustó muchísimo a la chica y llegó a afectarle tanto que le costaba salir de su casa para ir hasta la escuela, por lo que su madre decidió dejar de enviarla a Ross Park Primary y en su lugar, mandarla a un internado. Su familia y amigos describieron a Asha como una chica muy inteligente, simpática y muy fácil de querer. Siendo ya estudiante en la universidad, Asha participaba en varias actividades extracurriculares como, por ejemplo, jugar al fútbol en el equipo de la universidad. Una de sus amigas la describió como una chica popular y amable, como un alma vieja. Siempre conocía y sabía sobre cosas cool antes que nadie. Tras graduarse, Asha se mudó a Mullenbimbi junto a su hermana Gansey, mientras que su madre iba y venía a medida que trabajaba con diferentes comunidades aborígenes. Asha mostró interés en estudiar periodismo, pero decidió tomarse un tiempo libre. En esa época trabajó en un alojamiento llamado The Arts Factory, donde Asha y su hermana estudiaron masajes terapéuticos. Durante esta etapa de indecisión y sin saber qué hacer con su vida, Asha comenzó a planear junto a su hermana irse a explorar nuevas oportunidades a otra parte del mundo. Fue así como, a mediados del 2011, Asha y Gansey, su hermana, emprendieron un viaje a Estados Unidos, más específicamente al estado de California. Su madre las ayudó a instalarse en un departamento en San Francisco. Asha consiguió rápidamente un trabajo en un spa gracias a los cursos que había hecho como masajista. Su nuevo trabajo era en Bjork Williams Day Spa, y a las pocas semanas de haberse mudado, conoció en una fiesta a Jamai Gale, quien se volvió su novio y era con quien vivía al momento de los hechos. Jamai y Asha tenían mucho en común. Ambos provenían de familias interraciales. Sus madres eran enfermeras y sus padres músicos. Incluso Asha había conocido a los hermanos de Jamai años antes en Australia. La química entre ellos fue inmediata. Comenzaron a pasar mucho tiempo juntos, y la relación se fue volviendo cada vez más seria. Él presentó a Asha con toda su familia, y poco después se mudaron juntos a Mission District en San Francisco. Estas son las propias palabras de Jamai al recordar su relación con Asha. Nos encontramos en mi cumpleaños en una fiesta. Asha y su hermana aparecieron allí. Teníamos mucho en común. Ambos éramos de ascendencia mixta. Nuestras madres ambas eran enfermeras, nuestros padres eran músicos. Además, ella conocía a mis hermanos que habían viajado por Australia. La relación entre Asha y Jamai avanzó rápidamente. Al cabo de un par de meses, ya estaban conviviendo y planeando un futuro juntos. En el año 2013, la crisis económica hizo que se les hiciera muy difícil a ambos seguir alquilando en una ciudad como San Francisco. Así que comenzaron a explorar otras posibilidades. Es de esta forma como llegan a la localidad de Mendocino, una pequeña ciudad en la costa del Océano Pacífico. Y también un lugar designado por el censo al Condado de California. Este es un término que ya hemos visto en otros casos. Suele utilizarse para designar zonas de bajos recursos que no tienen legislación de municipio. Allí, Asha consiguió dos trabajos. Uno en una posada en Schoolhouse Creek y otro de ellos en una especie de veterinaria. Ginny declaró estar preocupada por su hija durante aquella nueva mudanza. Según ella, Asha había comenzado a consumir marihuana de forma recreativa. Y esto le parecía un riesgo. Ya que ambas partes de la familia de Asha tenían predisposición a las enfermedades mentales. Y como ya sabemos, la marihuana puede ser un desencadenante de las mismas. O, para que se entienda mejor, el consumo de cannabis está relacionado con una mayor probabilidad de una aparición más temprana de trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, en las personas con factores de riesgo, como los antecedentes familiares. Teniendo historial con problemas del estilo, Ginny no quería que siquiera se arriesgara, por más que quizá nunca se fuese a desencadenar nada. Sin embargo, cada vez que trataba de hablar con su hija, Asha le restaba importancia al asunto. Es entonces que pasamos al año 2015, semanas antes de la desaparición. Según los testimonios de Hamai, su novio, Asha comenzó a actuar un tanto extraño los primeros días de septiembre. Él destaca un viaje que Asha hizo esos días a Los Ángeles. Según Hamai, Asha comenzó a actuar extraño luego de ese viaje. Hamai contó en una entrevista que la recogió luego de que volviera del viaje y ella expresó su deseo de hacer cambios en su vida, como obtener una licencia de conducir y mejorar sus relaciones con las personas. Hamai describió a Asha casi en silencio durante la mayor parte del viaje de regreso a casa y parecía aliviada cuando por fin llegaron. Su novio notó un cambio rotundo después de regresar de ese viaje a Los Ángeles. Dijo, nunca estuvo tan deprimida como cuando regresó de Los Ángeles. Siempre había altibajos, pero esta vez era diferente. Se volvió muy, muy callada y reservada. Los siguientes días, el comportamiento de la mujer siguió empeorando. Pronto se volvió insegura de sí misma. No confiaba en su juicio y estaba la mayor parte del día reflexionando y pensando en que todo estaba mal. Estaba preocupada por su futuro y creía que necesitaba ver al doctor porque pensaba que no podía tener hijos. Hamai estaba sorprendido frente a este repentino cambio de conducta, pero intentó consolarla y acompañarla. El 16 de septiembre de 2015, una amiga de Asha llamada Sally estaría de visita por California y había acordado con ella pasar unos días juntos. Fue así como esa tarde Asha y Hamai fueron a buscar a Sally al aeropuerto y la llevaron hasta su casa donde se quedaría unos días. A partir de entonces es que el comportamiento de Asha es todavía más errático. Todos a su alrededor notaban que estaba deprimida y que actuaba raro, pero ahora incluso no comía ni dormía. Esto según los testimonios de las dos personas que la acompañaban en los últimos cuatro días. Según ellos, no había hecho ninguna de esas dos cosas. Luego comenzó a hablar con Hamai de temas como que había sido abusada en su infancia, cosas que en realidad, según sabemos, nunca habían pasado. Varios expertos creen que para estos momentos Asha ya estaba alucinando. Fue entonces que el 20 de septiembre decidieron llevar a Asha a una institución mental. Llegando al hospital, una enfermera acompañó a Hamai y a Asha a una habitación donde Hamai explicó que ella estaba bajo angustia emocional y mental. Asha fue colocada en una silla de ruedas y luego la enfermera la empujó hacia la sala de emergencias, pero antes de entrar, Asha puso sus pies en el suelo para detener la silla y casi se cae. Hamai y la enfermera la ayudaron a estabilizarse y ella caminó fastidiosa a través de las puertas. Apenas entraron a la sala de emergencias, la condición de Asha se intensificó. Sus piernas, brazos y su cuerpo se paralizaron y sus ojos se abrieron de par en par. Retrocedió hacia la estación de enfermería casi como si intentara huir de un peligro inminente. Este alboroto llamó la atención de toda la sala de emergencias. Un médico, de hecho, preguntó si la joven estaba bajo la influencia de alguna droga. Hamai respondió que no. Mientras él explicaba los comportamientos de Asha durante los días anteriores, ella de repente se levantó y salió corriendo de la sala de emergencias. Hamai, por supuesto, fue tras ella. El personal del hospital no ofreció ayuda a Hamai mientras él perseguía a la alterada Asha que salía directamente hacia la calle. Hamai intentó por todos los medios que volviera, pero se resistió y se terminó por liberar. Siguiendo las instrucciones de una enfermera que observaba, Hamai llamó al 911 y siguió a Asha desde una distancia segura. Luego, con ayuda de un oficial de policía, lograron reducirla y llevarla de nuevo hasta el hospital. Ya en el lugar, según la ley del estado de California, debían hacerle un test psicológico para ver si era un peligro para sí misma o para los demás. Y en caso de esto ser afirmativo, podían tenerla en observación unos días, aún en contra de su voluntad. Sin embargo, los testimonios indican que el personal del hospital no llevó a cabo correctamente este proceso y Asha salió de ahí a las pocas horas, cuando era evidente que estaba pasando por un episodio de psicosis y podía estar en peligro su vida. Y es entonces, claramente bajo este contexto, que pasamos al día de los hechos. Era el 21 de septiembre de 2015. Apenas un día había pasado del episodio en el hospital. Por la mañana, Hamai y Sally buscaban que Asha se sintiera mejor y estuviera relajada, así que pensaron en llevarla a su restaurante favorito para desayunar. El trío se dirigió a Rollerbill Café, un clásico restaurante estadounidense en Flumeville, cerca de Point Arena, con la esperanza de que Asha se sintiera mejor y comiera por fin algo. Dentro del restaurante, Asha permaneció en silencio y no tocó su comida. Entre las 10 y media y las 11 de la mañana, Sally fue al baño, ubicada en la parte trasera del restaurante. Unos segundos después, Asha le dijo a Hamai que iría al baño con Sally. Él ya había terminado de comer, así que pagó la cuenta y volvió al auto, esperando que Asha y Sally volvieran del baño. Un par de minutos después, Sally regresó a la mesa, pero no vio ni a Asha ni a Hamai por ninguna parte. Para que entiendan, ella no sabía que Asha la había seguido al baño, ya que había ido unos minutos después. Y dice que nunca la vio entrar. Se le ocurrió como a cualquier persona que estarían en el auto, así que fue al estacionamiento, donde solamente vio a Hamai. Y este, cuando se dio cuenta de que venía Sally sola, le preguntó dónde estaba Asha. Sally respondió que no tenía idea. Hamai entonces se preocupó y le contó lo que había pasado, esto de que se había ido al baño atrás de ella. Y Sally le dijo que nunca la había visto. Claramente, ahí se dieron cuenta de la realidad. Ese día fue la última vez que se vio a Asha. Estaba descalza y emocionalmente perturbada. Y se fue también sin su cartera, que contenía su teléfono celular, billetera, identificación y tarjetas de crédito. Por lo tanto, se fue sin lo esencial para sobrevivir. Apenas se dieron cuenta, Hamai y Sally volvieron inmediatamente al restaurante para ver si encontraban a Asha. Pero no había rastros de ella por ningún lado. Preguntaron a las meseras y a la gente de las mesas si la habían visto. Pero ninguno le había prestado demasiada atención. Durante las siguientes tres horas, Hamai y Sally buscaron frenéticamente en las carreteras cercanas, en los campos y bosques, intentando hallar alguna señal de Asha. Realizaron más de una vez el trayecto desde el restaurante hasta su casa en búsqueda de la chica o alguna pista de dónde podía estar mientras, inmediatamente, Yamai llamaba al 911 para reportar su desaparición. Y dado los últimos días de Asha, la oficina del condado de Mendocino envió patrullas en su búsqueda ese mismo día. Sally había vuelto a la casa de la pareja esperando dar con su amiga allí, pero tampoco estaba. Yamai decidió rastrear el iPhone de Asha con la aplicación Find My iPhone, gracias a la cual pudieron determinar que el celular se encontraba cerca de la casa, pero no dónde estaba realmente. Recién dos días después, mientras él recorría la zona, dio con el teléfono tirado entre el pasto. Durante los siguientes días, Yamai imprimió e hizo circular diferentes panfletos con la foto e información de Asha, mientras la madre de su novia volaba desde Australia para ayudarles en la búsqueda. Yamai regresó al estacionamiento cerca del faro de Point Arena y caminó por los acantilados gritando el nombre de Asha. Notó en un momento a un alguacil del condado de Mendocino buscando en la zona a Asha. Durante aproximadamente dos horas, Yamai viajó entre el Rollerville Café y Point Arena buscando alguna señal de esta chica sin éxito alguno. El vecino de la pareja, Laurel Eddie Pratt Ryan, contó a Yamai que había visto a Asha el día de su desaparición, mucho después de que los tres se hubieran dirigido al restaurante. Según lo que contaba Eddie, Asha había intentado meterse a un trailer que tenía en su patio, como si quisiera esconderse de algo o alguien. Cuando le prohibió esto, Asha le contó cosas como que Yamai golpeaba a su perro, un pastor alemán, o que Asha había asesinado a la novia de Eddie. Para él era claro que Asha no estaba en sus cabales, por lo cual le dio un abrigo y la alentó a que volviera a su casa. Sin embargo, Asha tiró la campera y se dirigió directamente a la ruta. Extrañamente, tres años después, el propio Eddie terminaría siendo reportado como desaparecido en el año 2018. Los siguientes tres días se enfocaron en buscarla. Se formaron grupos de búsqueda con efectivos de la policía y se recorrieron todos los lugares de alrededor de donde Asha había sido vista por última vez. Desafortunadamente, estas búsquedas no dieron ningún resultado. Con el correr de los días, las esperanzas de encontrarla disminuían drásticamente. Paralelamente, la policía arrastró la zona alrededor del restaurante que Asha había visitado con los otros dos y lo único que encontraron fue a pocos kilómetros su abrigo. Además de este descubrimiento, se acercaron a los investigadores testimonios que aseguraron haber visto a la chica alrededor de las 3 de la tarde en una tienda junto a un hombre con pelo rubio. A estos testigos se le sumaron otros que afirmaron haber visto a la mujer con un hombre de las mismas características, pero en la playa. La policía además pudo confirmar la historia de Eddie, asegurando entonces que Asha había pasado por la zona de su casa antes de encontrarse con el misterioso hombre al que nunca se pudo identificar. Recordemos que en este tipo de casos, en las desapariciones, es muy importante lo que son las primeras horas y para entonces había pasado demasiado tiempo. Lo más desgarrador del caso es que jamás se encontró ninguna pista, ningún indicio de nada. Asha desapareció sin dejar rastro alguno, como si se le hubiese tragado la tierra. No llevó consigo tampoco ningún objeto identificatorio. Elaborar teorías muy específicas de qué le pudo haber pasado es difícil, ya que literalmente no hay ninguna pista, no hay rastro. Realmente cualquier cosa le pudo haber ocurrido, sobre todo en el estado mental en el que se encontraba. Desde un accidente hasta haber sido víctima de algún crimen. Quizá en su estado de vulnerabilidad Asha se cruzó con alguna persona con malas intenciones que se aprovechó de cómo estaba. O quizá el estado de paranoia en el que se encontraba la llevó a alejarse de la ciudad y adentrarse en algún bosque y sufrir un accidente. También está la posibilidad de que su estado mental haya empeorado y que haya olvidado dónde vivía y se haya quedado vagando por las calles. Desde el 2015, Yamai y Ginny Kramer han recibido incontables números de llamadas que aseguran haber visto a Asha, pero éstas resultaron ser falsas. Lo increíble es que nadie del restaurante siquiera vio en qué momento se fue. Su estado era claramente tan preocupante que debería haberse quedado en el hospital, debería haber sido atendida. Y no fue así. De esta forma, a día de hoy han pasado más de 8 años de la desaparición y su caso sigue congelado. Nadie ha reportado hasta ahora haberla visto. Tampoco se encontraron evidencias en todo este tiempo. No hay ni una sola miguita de pista de lo que le pasó. Su familia, de todas formas, sigue manteniendo los esfuerzos por dar con su paradero a través de campañas de difusión por redes sociales. Tiene ahora mismo una sección en Charlie Project donde aparecen personas desaparecidas con su descripción y varias fotos de cómo se veía. Para terminar, me gustaría recordarles cómo se ve esta chica. Tiene el pelo oscuro con rulos, sus ojos son marrones y mide aproximadamente 1,70m. Lo más distintivo de su apariencia es que tiene un pequeño espacio entre sus paletas y una marca de nacimiento bajo su seno izquierdo. Además, tiene un tatuaje de un pequeño triángulo rojo en su muñeca derecha. Hable inglés, pero lo hace con un marcado de acento australiano y tiene nacionalidad de ambos países. Si creen que pueden haberla visto o tienen algún tipo de información, pueden comunicarse a la oficina de sheriff del condado de Mendocino. Y así, lamentablemente, llegamos a otro de estos casos de desaparición sin resolver. Estas son las fotos de Aja Kramer. Siguen buscándola. Y esa es toda la información que tengo por el día de hoy. Así que díganme qué piensan. Y también espero que en algún momento la sección de comentarios se llene de actualizaciones acerca de lo que le ocurrió a Aja Kramer. Tal vez algún día lo sepamos. Así que acá están los patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.